Vendedores ambulantes que fueron retirados temporalmente del andador turístico colocaron sus puestos afuera del jardín agnobotánico, colocaron además pancartas en la que piden diálogo al presidente municipal de la ciudad de Oaxaca, Osvaldo García Jarquín. Este grupo de vendedores ha dicho que paga entre 15 y 40 mil pesos permisos para ocupar las calles de la ciudad de Oaxaca. En el municipio de Oaxaca de Juárez, que hubo el costo de 15 mil, 40 mil pesos aproximadamente cada tarjetón, y en todo el holograma que ves, en el holograma sale el nombre de cómo se llama, del propietario del tarjetón y la ubicación del propietario. Esta es la orden de pago que dio el municipio. Aparentemente ahí no aparece, pero con esa condición dieron sus 40 mil pesos las personas para que les otorgaran el tarjetón para que pudieran trabajar. Sin embargo, el ayuntamiento rechaza esta versión, aunque este jueves la policía municipal no intervino para quitar los pedidos que se retiraran. La policía estuvo cuidando las vallas que colocaron sobre reforma y constitución, además de que estaba estacionada una ambulancia de la Cruz Roja. El turismo que llegó al jardín como uno de los sitios de visita obligadas en Oaxaca, tuvo a la mano estos puestos e inimitablemente adquirió algunas prendas, pues la compra por parte de los visitantes es la que sostiene a estos vendedores ambulantes. Por Acuadratin, Oaxaca, Oscar García.